Después de cuatro meses de estar con Ángel Aguilar, el ojo alegre de Cristian Nodal le puso like a un bombonazo, esa Y tienes que tener tus intenciones bien establecidas Paula Machado, obviamente, tiene mensajitos con Nodal En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad Y Nodal le pone like a Pao Pao La verdad salió porque me enoje Le llega el karma En tremendo lío Ángela Aguilar acaba de descubrir nuevos coqueteos de Cristian Nodal con otra, mientras está con ella Lo que empieza mal termina mal ¿Ya hay truene entre Ángela y Nodal? ¿Con quién le están poniendo el cuerno? Esto es increíble, pero es muy cierto ¿Cómo es que tan rápido le llega el karma a Ángela Aguilar? A tan solo cuatro días de estar empiérnado en París, ya le está poniendo corazoncitos a otra mujer, pero qué descarado Cristian Nodal y Ángela Aguilar son la pareja del momento, pero no por las razones más agradables Pues, desde que confirmaron su romance, las críticas no han parado de lloverles Ahora, una nueva persona se habría sumado a la ecuación Y pues, se trataría de la supuesta, mejor amiga, de Nodal, que generó todo tipo de comentarios, debido a que es muy atractiva Su nombre surgió, después de que el pasado 20 de junio, el cantante de, botella tras botella, compartiera una serie de imágenes en Instagram, en donde se le ve en la semana de la moda de París 2024 Para los usuarios, no pasó desapercibido un comentario por parte de Paula Machado, mejor conocida como, Pau Pau, quien se limitó a colocar, tan cierto mejor amigo Pero ahí no terminó todo, ya que Nodal le respondió con un corazón ardiendo Las teorías sobre la relación que ambos tienen no tardaron en aparecer, y varios internautas fueron duros con sus señalamientos Asimismo, aprovecharon para enviarle advertencias a Ángela Aguilar Estas fueron algunas de las menciones que aparecieron en el post De besties, a te desvestí La nueva presa ¿Acaso una nueva fan de su relación? Cuidado, o también eres fan de la relación del pelele ¿Y la señora esponja? Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Paula Machado? Bueno, se sabe que trabaja como estilista de estrellas Esto significa, que auxilia a celebridades tanto en sus vestuarios, como en los peinados, e imagen personal Amigos, saquemos cuentas, ¿cuánto hace que Nodal, está con Ángela? Tienen tan solo 4 meses, y ya anda de ojo alegre Ten mucho cuidado Ángela, porque Nodal anda de Cusco, y ya lo cachamos dándole like, like, y más like, a esta hermosa mujer con poca ropa, hace apenas 4 días Pau Pau, subió unas fotos, y tu novio, con el que te andas paseando por Europa, y que acaba de dejar a Kazoo con su bebé recién nacida, ya anda tirando la onda a otra chava Ángela, seguramente será su mujer en unos meses Pero, ¿qué pasó con Nodal, y sus supuestos valores? ¿El valor de la familia no le importa? Las mujeres no somos trapos, ni objetos Nodal está en un escándalo mundial, con un dislike, tanto para él, como para Ángela Aguilar, y les está costando su carrera Y es que, no hay alguien que lo asesore y le diga, no le pongas like a una tipa en bikini, porque no todo el mundo sabe quién es, ellos tampoco colaboran Y aunque la estilista se está defendiendo, no está bien lo que ha ocurrido, porque obviamente hay un coqueteo Si tienes una pareja, ya no le puedes estar dando like, a cuanta mujer con poca ropa te sale en las redes Eso es una falta de respeto Nodal y Ángela Aguilar, están en el ojo del huracán Y hay que dejar en claro que, no se están vendiendo los tickets de sus presentaciones, y están perdiendo su imagen artística Así que, por favor, tengan un poquito de cerebro Ustedes crearon esto Y todo lo que les está pasando es culpa de ustedes No de los periodistas, ni de los fans, es culpa de ustedes Le habría comprado Nodal a Cazú El tema dinero es un tema muy desde el empoderamiento Cristian Nodal intenta comprar el silencio de Cazú, la cantante responde con todo Fue una situación donde tuve mucho miedo No tenía pensado llorar en el programa Nodal le puso una cuenta a la niña en Argentina Que va a manejar Cazú de una cifra escalofriante de Una cosa es militar, otra cosa es leer en las noticias las cosas que le pasan La relación de Nodal y Cazú se habrían puesto de acuerdo para separarse en el mes de marzo Esto es el colmo No podrás creer lo que hizo Cristian Nodal Este intenta comprar el silencio de Cazú Pero este enfurece No se queda callada y lo delata Pone en su lugar a Nodal y a Ángela Aguilar Que par de sinvergüenzas ¿Por qué Cristian Nodal Quiere comprar a como de lugar El silencio de Cazú? ¿Y cuál fue la reacción de la cantante argentina Ante tan descarada acción? Cristian Nodal intenta sobornar a Cazú Para que calle Pero la cantante argentina lo pone en su lugar Y bueno, amigos, hace unas horas Cazú subió un mensaje a sus redes sociales A la una hora de México Y hoy por la mañana ya no estaba Aparentemente, según los que lo capturaron Estuvo dos horas Ella puso un comentario Y aunque no nombró ni etiquetó a nadie Casualmente puede coincidir con ciertos personajes Y ahí les va Dijo Ni casas, ni dinero, ni cuentas millonarias Yo trabajo, y mucho Evidentemente, amigos Esto es una respuesta A lo que empezó a circular desde el lunes De que Nodal había callado a Cazú A punta de billetazo Y llegando a un acuerdo millonario Donde supuestamente le habría regalado fincas Le habría comprado terrenos E incluso Le habría dado mucho efectivo en dólares Pero además de todo eso Le habría dado una cuenta bancaria a su nombre Con muchos millones Y una pensión multimillonaria a Inti Como parte del arreglo Hasta se habló de un avión a la disposición de Cazú Y entonces Hoy sale a decir Ni casas Ni dinero Ni cuentas millonarias Yo trabajo y mucho Y bueno Amigos Quiero contarles algo que anda circulando en las redes sociales Ustedes saben que la gente Está pendiente de todos los detalles sobre los famosos Y han rescatado un breve segmento de una entrevista de Dio Cazú En abril del 2023 Donde ella describe la realidad que vive hoy Julieta Emilia Cazú Chely Mejor conocida como Cazú Anticipó el final de su relación con Christian Nodal un año antes Y las plataformas digitales Se han llenado de comentarios De parte de internautas que destacan que Involuntariamente Cazú anticipó la realidad que hoy vive Y la forma en la que ha sobrellevado la controversia El entrevistador Gregor Roselo Indaga si en alguna etapa de su vida Cazú fue infiel Y esto fue lo que respondió No Jamás Lo tengo condenadísimo Para mí la infidelidad no se perdona Es el final de todo Luego Gregor Roselo Plantea una serie de atenuantes En el hipotético caso de que fuera una pareja de Cazú Quien le fuera infiel Sin embargo La respuesta de La respuesta de